...desvinculó a 40 funcionarios del organismo. Esto después de que trascendiera que el ex vocal del organismo, estamos hablando de Enrique Montaño, había colocado a 135 funcionarios. Por estas afirmaciones, Cabildo Abierto exige una disculpa por parte del presidente de ACE, de Leonardo Cipriani. Concretamente el senador Raúl Lozano, que nos acompaña esta mañana, consideró que lo que ocurrió en ACE fue una casa de brujas y aseguró que se trata de una búsqueda de revancha o venganza. Muy buenos días, senador. ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Lozano? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Espero que el hisopado Avercon hoy le dé negativo y al resto de los periodistas y gente de acá de la producción. Seguimos con el plan de prevención mientras tanto y nosotros seguimos acompañando. Hablemos sobre este tema, Lozano, ¿por qué considera que es una casa de brujas? Bueno, hay varios datos que me llevan a pensar eso. En principio, esa investigación express que hace Cipriani. Segundo, los datos de la realidad. Hay unos, dos contratos, por lo menos que tengo yo, de dos doctoras. La doctora Zanabria, directora del Hospital Semboa, quien estuvo, me dijeron, algo así como 20 años trabajando en ese mismo hospital, que fue designada en noviembre, el 25 de noviembre del año pasado. Está el contrato firmado, y no está firmado por Montaño, está firmado por el doctor Cipriani. Después, la doctora Menéndez, directora de los centros de salud de la costa, firma su contrato el 11 de febrero de ahora, hace un mes atrás. ¿Qué puede haber hecho la doctora Menéndez? ¿A quién puede haber ingresado por la puerta de atrás para que la destituya el doctor Cipriani? Después vemos los otros contratos de personas que dejaron sin trabajo, o que el doctor Cipriani dispuso que quedaran sin trabajo, de esos 30 o no sé cuántos funcionarios, que se trata de choferes, de personal de enfermería, auxiliares de enfermería. Siguieron todo un procedimiento. Hay un procedimiento que es bastante engorroso. El procedimiento empieza en la regional, después va a una comisión, después va a la comisión de apoyo. Finalmente firma el director, en este caso de esta gente que fue destituida, firma el director del SAME 105, que es el doctor José Antonio Rodríguez. Misteriosamente el doctor Cipriani destituye a las dos doctoras, pero no destituye a José Antonio Rodríguez. Coincide que las dos doctoras fueron, sí es verdad, presentadas o promovidas por Cabildo Abierto, y el doctor José Antonio Rodríguez por el Partido Nacional. En cuanto a los cargos, 540 cargos de gestión para la ACE, 68 cargos fueron otorgados a Cabildo Abierto. De esos 68 cargos, es justamente que estaban estas dos doctoras. Entonces, los otros 472 cargos los ocupó el Partido Nacional. Si uno quiere hacer cambios, este gobierno viene para hacer cambios, tiene que tener las personas adecuadas, las personas idóneas, como para hacer los cambios. Bueno, Cabildo Abierto propone a esas personas con total idoneidad. Estamos hablando de doctoras que tienen prestigio, que tienen cursos de posgrado en el exterior. O sea, no estamos hablando de gente que no tenga idoneidad, sino que estamos hablando de gente que está muy bien preparada, y misteriosamente, en algo así como 48 horas, en unas investigaciones express que hace el doctor Cipriani, las deja sin trabajo. Lozano, pero más allá de los nombres y los apellidos, usted lo que señala es que hay una animosidad del principal socio de la coalición, el líder del gobierno, contra Cabildo Abierto. Yo no me animo a decir del líder del gobierno. Yo digo que en el caso del doctor Cipriani se equivocó. Como se equivocó... Que respondió al Partido Nacional. Sí, el doctor Cipriani, todos sabemos que pertenece al Partido Nacional, o que es militante del Partido Nacional. Las personas, cuando todos nos equivocamos en la vida, y puede ser que el doctor Cipriani, en este caso, se equivoca. Cuando se equivocó, creemos que es lógico que tiene que, de alguna manera, restablecer lo que provocó esa equivocación. Es decir, el doctor Cipriani tiene, como mínimo, tiene que salir y decir, me equivoqué, nadie entró por la puerta de atrás, eso que yo dije no era así, ahora sí lo estudié bien, lo investigué y me di cuenta de que nadie había entrado por la puerta de atrás. Lozano, ¿y qué pasa con esos 135 cargos, a los cuales hizo referencia Montaño, en esta conversación que hizo Pública Búsqueda? Él lo ha dicho... Eso es parte del asunto, ¿no? Él dice, yo metí a tantas personas... Claro, él lo dice, y hoy salieron unas declaraciones también de él, en el cual dice que expresó un número así, galazar, al señor Pupo. Eso es lo que expresa él. Evidentemente, no existen esos 135 cargos. También es justo decir que tampoco existe la gigantesca estructura, porque si estamos hablando de ACE, que tiene 36.000, nada menos que 36.000 funcionarios, hablar de una gigantesca estructura de 135, constituida por choferes y auxiliares de enfermería, me parece que no tiene nada que ver con la realidad, ¿verdad? Senador, ya que recién lo nombró, Adrián Pupo, ¿no? Que mucha gente se habrá enterado de su nombre masivamente con este episodio, ¿no? Es un ex militante de Cabildo Abierto. ¿Qué cree el partido? ¿Por qué hizo estas grabaciones de Canuto, por decirlo de alguna forma? El señor Pupo quedó resentido con el partido, porque el partido lo separa del partido justamente, lo suspende y posteriormente será refrendado por el Congreso del partido su eliminación de los cuadros, digamos, del partido, debido a que él mismo, entre otras cosas, tuvo un incidente de violencia de género, y que está con Tobillera, creo que hasta el día de hoy puesta. Eso para Cabildo Abierto es grave, Cabildo Abierto se distingue de los otros partidos justamente en que ese tipo de cosas no las podemos permitir. Nosotros no permitimos nada que tenga que ver con violencia de género dentro del partido. ¿Cabildo Abierto respalda el accionar de Montaño en ACE? Lo de Montaño nosotros, lo que fueron sus opiniones personales, son una cosa. Lo que es la gestión de Montaño en ACE, por supuesto que la respaldamos. La gestión de Montaño en ACE fue realmente muy buena, tal es así que algunos han dicho que ha sido la mejor en los últimos 10 años. Lo que sí sabemos nosotros como legisladores, que personas de distintos partidos nos visitan, a los cuales nos entrevistamos, nos dicen que la gestión de Montaño fue realmente excepcional, y que cada vez que uno tenía algún problema en ACE, con el director que iba a hablar era con Montaño, y con ninguno de los otros. Es decir, cuando datos de la realidad dicen que las personas realmente van y hablan con Montaño, porque Montaño es el que soluciona los problemas, el que le da eficiencia y que le da una actitud proactiva para solucionar los problemas, nosotros claro que lo apoyamos. Ahora, Montaño hizo una afirmación muy grave en esa conversación con Pupo, que es, yo si quiero voy y te tranco a la farmacia, y dejo las farmacias sin medicamentos. Eso no habla de una gran gestión, o por lo menos es muy grueso eso que dijo, ¿no? Eso fue tergiversado. Eso en realidad es lo que Montaño... Existió esa conversación entre Montaño con el doctor Cipriani, lo que él se estaba refiriendo a problemas que estaban teniendo con determinadas personas del sindicato en Ciudad de la Costa. Entonces, lo que él se refería es que esas personas le podían trancar la farmacia, no que él iba a trancar la farmacia, que esas personas, si él no tomaba medidas a tiempo, o sea, si el directorio de ACEN no tomaba medidas a tiempo para retomar el control de esos centros de salud de Ciudad de la Costa, en ese caso ellos podrían paralizar las farmacias y entonces llamar a la prensa y decir que no se estaban dando los medicamentos a enfermos crónicos y demás. Eso es lo que Montaño realmente le expresa allí en esa grabación a Adrián Pupo y sale cortada, editada, búsqueda, saca una parte nomás, entonces parece como que fuera Montaño el que va a paralizar a esas farmacias. Lozano, y entonces si todo, digamos, si Montaño era un buen gestor, un buen trabajador, ¿por qué Manini le pide la renuncia? En realidad es Montaño el que le dice a Manini y le expresa a Manini que él por esas declaraciones que se hicieron públicas tiene que dar un pase al costado, inmediatamente Manini lo acepta, Manini me llama a mí, me explica también el problema y vemos que yo la verdad que no había leído todavía en esa mañana temprano búsqueda y bueno, realmente entendemos de que es un caso que ameritaba aceptar la decisión de Montaño de dar un pase al costado. Lozano, y en lo que tiene que ver con las declaraciones de Montaño acerca del funcionamiento de la coalición, ¿usted comparte ese punto de vista? Esas son opiniones personales de él, no son compartidas por el partido. ¿No es el sentir de Cabildo Abierto que el gobierno esté funcionando mal, que esté tomando malas decisiones? No, Cabildo Abierto entiende que en los hechos fundamentales que han pasado en este país, como es este caso, recién veíamos un muy buen informe sobre la pandemia, el gobierno está actuando con eficacia y eficiencia y se está llevando bien la situación. Y esta casa de brujas en Asia, ¿se puede extender a algún lugar más del Estado? O sea, porque hay como una visión que parece Cabildo Abierto tener que lo pueden llegar a atracar en algún lado más, por esta casa de brujas, hablamos al principio. Sí, yo me confirmo lo que dije del tema de la cacería de brujas esta que hizo misteriosamente, o casi que yo diría que hasta con falta de sensibilidad, el doctor Cipriani, se trata de simples trabajadores y lo dejó fuera de su trabajo, hay familias atrás, o sea, realmente yo eso que lo dije lo confirmo y me gustaría, como vuelvo a repetir, que el doctor Cipriani se rectifique o por lo menos se retracte de lo que dijo en cuanto a estas personas y me gustaría también que sería un acto de ida y guía a estas personas que las dejó sin trabajo en momentos en que los legisladores estamos votando extensiones de los seguros de desempleo y el doctor Cipriani los deja sin trabajo, me gustaría también que rectificara esa postura. No creo yo de que, yendo a lo concreto de la pregunta, que en otros organismos del Estado se esté haciendo ni se vaya a hacer nada similar. Lozano, justamente si Cipriani revisa, como usted le pide, si atiende su requerimiento, ¿no cree que igual estaría bien una investigación administrativa para ver qué pasó con esos, si no son 135, aunque sean 50, 70, 20, los que sea, contratos a los que Montaño hizo referencia, que hizo entrar a ACE, ¿no estaría bien hacer una investigación sobre eso y ver si efectivamente hay algo que está fuera de la norma, hay algo irregular? Por supuesto, toda investigación bienvenida sea. Yo estoy de acuerdo que se hagan investigaciones, que se investigue esos 135 supuestos casos, que sabemos que no es así, pero que se investigue, sí, a ver cómo ingresaron cada uno, cómo ingresó cada uno de los 40, estos 30, no sé cuánto fue que destituyó Cipriani. Quisiera saber también cómo la persona responsable, como ustedes saben, un contrato se firma entre dos. O sea, por un lado firma en nombre del Estado a alguien y por otro lado la persona que contrataba. Bueno, la persona que firma esos contratos, misteriosamente, no fue destituida. Bueno, me gustaría, sí, claro que me gustaría una investigación para saber por qué la persona responsable en nombre del Estado que firma los contratos no fue destituida y sí lo fueron los contratados. Una cosa muy rara esta que sucedió ahí. Y también yo diría que estaría muy bueno que se investigaran 10 años para atrás de ACE. ACE, como ustedes saben, es un organismo que al Estado, a todos los uruguayos, no sé, es muy costoso. Y, digamos, si se quiere hasta con gusto decimos que apoyamos el trabajo de ACE, que indudablemente es fundamental para la estructura del Estado. Pero investiguemos a ver cómo fueron estos últimos 10 años. Y ya que se habla de contrataciones indebidas, investiguemos todas las contrataciones. Manini, cuando se reúna con el Presidente, que es una cosa que hace habitualmente, ¿sabe si le va a pedir algo de todo este tema de ACE? Lo de recién que se rectifique. ¿También puede ser un petitorio como partido? Sí, por supuesto. En este caso, sí, el tema de que queremos que Cipriani se retracte es algo que quiere el partido. No lo quiere el senador Lozano, lo quiere el partido. Lozano, Cabildo Abierto ha sido, de alguna forma, un partido dentro de la coalición que ha sido como el díscolo, de alguna forma, que ha pedido cosas que no estaban previstas. Lo último es el pedido de Manini de dar un poquito más, si bien respalda la gestión del Presidente, le dice, bueno, está bien el camino, pero las medidas todavía son insuficientes. ¿Hasta cuándo se sostiene esa tensión entre el gobierno y Cabildo Abierto? Nosotros formamos una coalición de gobierno. El Partido Nacional tiene su propio perfil, tiene su propia ideología. El Partido Colorado también tiene la suya, tienen una larga data, una larga historia. Cabildo Abierto tiene menor historia, pero somos distintos, somos partidos diferentes. Entonces, Cabildo Abierto de ninguna manera se va a transformar en un partido mano de yeso. O sea, Cabildo Abierto, en base a lo que firmó en el compromiso por el país, siempre lo hemos dicho, vamos a apoyar absolutamente todo lo que firmamos en ese compromiso por el país. Después, los problemas que vemos que tiene la gente, nosotros vamos a seguir proporcionando nuestras ideas, siempre con una actitud proactiva y positiva, tratando de mejorar la situación. jamás poniendo un palo en la rueda, nosotros jamás vamos a poner un palo en la rueda, al contrario, siempre vamos a tener una actitud proactiva, proporcionando nuestras ideas a quien corresponde, y dando la forma de cómo financiarlas, si necesitan financiación. O sea, nosotros no tiramos cosas así al azar, sin pensar las propuestas nuestras. Nuestras propuestas tienen fuerte, a diferencia de lo que hace la oposición, que hace la fácil, digamos, de proponer ideas magníficas, pero no dice cómo financiarlas. Cabildo Abierto sí dice cómo financiarlas. ¿Es esta la posición que va a llevar Cabildo Abierto a la reunión que tiene prevista el Presidente con ministros y también legisladores para hacer una evaluación en esta semana? Sí, si cabe la propuesta de Cabildo, por supuesto que nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué expectativas tiene de ese encuentro? Yo pienso que va a ser un encuentro similar al del año pasado. No tengo mayor información, la verdad, hasta el momento, pese a que soy coordinador y todo, pero no tengo la información simplemente de ese encuentro. El año pasado los ministros hicieron un informe a todos los legisladores de la coalición y hubo oportunidad también que de los legisladores de la coalición pudiéramos hacer preguntas y los que las tenían las hicieron. Es decir, pienso que es apropiada una reunión de este tipo anual como para saber dónde estamos parados. ¿Es suficiente una reunión anual? Yo pienso que sí. Es una reunión en la cual van todos los legisladores de la coalición, ¿verdad? Otra cosa distinta es cuando van los representantes de los partidos, eso sí requiere otra periodicidad. Pero que haya una especie de rendición de cuentas anual me parece que es muy productivo. Senador, usted en el último tiempo presentó algunas propuestas para las MIPIMES, ¿verdad? Que el gobierno le dijo, sí, los estamos atendiendo, hemos tomado medidas al respecto. ¿Entendió suficiente la atención del gobierno hacia las pequeñas y medianas empresas también? ¿Qué planteos también aporta usted como novedad? Nosotros presentamos más propuestas, digamos, de las que efectivamente el jueves pasado votamos. O sea, el Poder Ejecutivo mandó toda una serie de propuestas que nosotros las vemos como muy adecuadas, como forma para incentivar a las MIPIMES. Quedaron otras que podemos decir que quedaron en el tintero. Bueno, esas otras medidas pensamos de que a lo largo del corto plazo van a ser tenidas en cuentas y van a ser implementadas. Y también nosotros presentamos dentro de lo que fueron nuestras propuestas para esta atención coyuntural del país, presentamos de que había que hacer un reestudio del gasto tributario. Entendemos de que el gasto tributario no apoya justamente a las MIPIMES, pero sí la mayoría de su apoyo es hacia el gran capital o a las grandes empresas, como es el caso de UPM2. Entonces nosotros siempre lo hemos dicho, lo hemos dicho en la campaña y lo seguimos repitiendo, queremos de que aquello que se les da a las grandes empresas también se les proporcione a las MIPIMES, que son las que dan fuente de trabajo. ¿Cuál es el gran problema que tiene hoy el país? Es el trabajo, todos lo sabemos. Un tema que ya se venía dando del 2014 al 2019, se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Y el año pasado se perdieron algo así como 60.000 más puestos de trabajo. O sea, ante la pandemia ya veníamos perdiendo fuentes de trabajo. Bueno, hay que incentivarla para no dejarlas caer, para darle oxígeno a esas pequeñas empresas de uruguayos, que son de uruguayos. Nosotros no nos oponemos de ninguna manera, también otras cosas que se dicen, a la inversión extranjera. Al contrario, queremos la inversión extranjera también, por supuesto que la queremos, porque es la única forma en la cual se puede dar trabajo en forma eficaz, eficiente, y sin el amiguismo de que vimos durante los gobiernos de Frente Amplio con 70.000 puestos más de trabajo de empleados públicos. O sea, la inversión privada es la que tiene que reactivar el motor de la economía, y para eso hay que darle incentivos, para que pueda ser realmente reactivado. Hay una propuesta puntual que tiene que ver con el uso de los excedentes de UTE, que en general pasan a rentas generales. Lo que propone es que ese dinero se utilice para apoyar a estas empresas. ¿De qué monto estaríamos hablando? Exactamente. Nosotros, poniendo, haciendo un rápido reconto de la situación, de cómo fue. En el 2008 en el país hubo una sequía importante, en lo cual nuestros recursos hídricos en la producción de energía se vieron resentidos. El país tuvo que gastar, yo no digo invertir, gastó algo así como 400 millones de dólares para combustibles, para poder activar nuestras centrales térmicas. En el año 2009, momentos que, por eso digo que es una problemática que a mí me, particularmente a mí, me preocupa desde hace muchos años, en el año 2009 yo me encontraba haciendo un curso de altos estudios nacionales, y fue el presidente de UTE. Y me acuerdo que yo en aquel momento varias veces insistí con la energía eólica al presidente de UTE. Tal vez así que mis compañeros de curso dicen, vos tenés algo que ver con... Estarás importando los aerogeneradores, los molinos. Los molinos. Bueno, se dio, pero eso en el 2009. En el 2010, realmente, para mi alegría, cambia la matriz energética del país. Y entonces apuntamos a las energías renovables y sustentables, como son la eólica, la fotovoltaica, la biomasa. Por lo cual, yo de ninguna manera estoy en desacuerdo con eso. Ahí empiezan, hay un acuerdo multipartidario, en el cual se ponen ciertos límites para la producción privada. Y los contratos a asignar, ¿no? Exactamente, los contratos a asignar. Por ejemplo, para la eólica, para poner el caso de la eólica, eran 300 megawatts hora. Resultó que cuatro años después, en vez de 300, el Estado había contratado 1.500. A precios realmente elevados. Allí, los estudios prospectivos de trabajo dentro de UTE, habían hecho una estimación de que el país para el 2020 iba a necesitar 15.000 gigawatts anuales. Misteriosamente, un año después, una comisión del mismo tipo hace un reajuste a 12.000. Cosa que llama la atención. En un año, un tremendo ajuste de un 20%. Lo real es que el país, resumiendo, digamos, a la pregunta, el país consume algo así como 11.000 gigawatts anuales hoy. El año pasado se dio que las familias consumieron más, un 7% más. Porque, claro, al estar confinados en sus casas, las familias consumieron más. A la inversa se dio con las empresas. Muchas porque cerraron, muchas porque su actividad se dio restringida, y un 8% menos consumieron de energía. A UTE le está sobrando energía que necesariamente por esos contratos que hicieron a 20 y 30 años la tiene que pagar. Sí o sí. O sea, los empresarios privados que tienen los aerogeneradores, los dueños, reciben ese dinero en dólares todos los años. Es decir, que sí o sí UTE lo paga. ¿Quién es esa energía que sobra? ¿Quién la paga? Nosotros. Nosotros y las empresas. Porque se reajustan los precios. ¿Y usted qué propone puntualmente? ¿Que se le dé esa energía sobrante, excedente a las pymes, por ejemplo? ¿O que se le facilite el financiamiento por el uso de esa energía? Yo propongo que de esos 100 millones es que sí o sí, aproximadamente, ¿verdad? Por año de dólares, digamos, entre comillas, le sobran a UTE, que sí o sí UTE los paga, que se haga algún incentivo importante a las MIPIMES y también a otros tipos de industrias de mayor envergadura. Bien, ¿ya pudo avanzar en algo con esto? ¿Estuvo en contacto con el ente como para saber si se lleva esta propuesta? La Presidenta, ¿se juntó con ella? Sí, estuve reunido con nuestro representante en UTE, el doctor en Economía Enrique Pesbos. Estuve conversando sobre estos temas y evidentemente él ha presentado ya una propuesta dentro del directorio y pensamos que la misma va a ser aceptada. Bien, lo último, chiquito, ya nos tenemos que despedir, pero me quedó una duda cuando estábamos hablando del tema del audio de montaña. Usted dice que ese audio fue editado. ¿Ustedes lo pudieron escuchar por completo? Nunca lo pudimos escuchar. Se dijo que estaba circulando entre cabildantes y nunca aparecieron esos audios. ¿Y cómo sabe que fue editado? A excepción de ayer que aparecieron también partecitas del audio que un diputado los obtuvo, no sé cómo, pero también unas partecitas de esos audios. ¿Pero cómo sabe que fue editado? ¿Que usted entiende que no es el que lo dice, sino el sindicato? Porque hablé con Montaño. Ah, es la versión de Montaño, digamos. Sí, por supuesto, es la versión. Y inclusive hoy salieron un artículo de prensa y también fue entrevistado por una radio hoy y él explica eso también. Bien. Muy bien, Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto. Un placer tenerlo y gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos como siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. A la vuelta vamos a recibir como tuvimos...